¿Se escucha bien? ¿Está muy cerca? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escucharon también? Ahora, para mí eso no es estar acá y tal vez eso que son muchos años de trabajo y... les voy a hablar un poquito acerca de características sexuales secundarias como evolución Entonces, para los que puedan introducir el tema ahora en un poquito de agua es evidente que el efecto de agua ha tenido en la teoría de la selección en la teoría de la opusión en la selección natural Si comparamos el maíz que hoy tenemos con el anterior antes de la selección artificial que teníamos, fruto de la agricultura con un pergamino fórmicos muy grandes y en estos casos la selección natural trabaja perfectamente sin embargo hay casos en los que tenemos pequeños cambios graduales que derivan a características complejas y en un rápido en la evolución es muy complicado como estas características podríamos hacer tan rápido a través de gramos tan pequeños por ejemplo en los ojos los cuartos aparecen convergentemente muchas veces en la evolución es muy difícil comprender como características tan complejas pueden aparecer que se padecen para resolver en el total entender como estas características aparecen nosotros utilizamos estudiamos en nuestro laboratorio evolución y desarrollo y pensamos que a través de entender la ontogenia a través de entender como una característica se desarrolla podamos entender después de cómo esta característica puede cambiar y estudiamos las relaciones que puede haber entre autogénia y epilogénia y pensamos que esta puede ser una forma tal vez para explicar como estos cambios tan rápidos pueden pasar y que tal vez no son tan difíciles como pensamos si estudiamos el desarrollo algo que parece muy complicado tenemos características muy complejas que aparecen muy rápido tal vez en el desarrollo tal vez podemos entender como una evolución tan rápida bueno, este esgeno que utilizamos el troxófila estudiamos la pata del pulpa estudiamos la pata dentro de la pata estudiamos sexcom o peques sexuales todos los que han trabajado en el troxófila es una forma de identificar el sexo en las moscas donde son clandos y todos estos pelitos y eso lo trabaja con estos 11 entonces la pregunta que ustedes tienen es ¿por qué voy a hacer una chapa? una mosca y una pata que tienen 11 pelitos y espero comentarles que esta característica es muy interesante porque durante el desarrollo las células rotan cambiando de posición y yo les voy a mostrar películas durante el tercer desarrollo que tal vez todos podemos llegar a la conclusión de cómo eso va espero que en el universo no nos lo suena mucho si no, yo ayudo a dormirlos pero en las películas son las dos de izquierda entonces nosotros ¿qué hacemos? utilizamos GFP proteína fluorescente y la utilizamos como marcador entonces utilizamos una proteína fluorescente que nos marque aquí los límites de las células y después de eso hacemos películas tomamos fotos en determinado tiempo y con eso podemos ver el desarrollo aquí tenemos el sexcom o pesexual al inicio del desarrollo y después como ustedes se dan cuenta al final en una forma muy diferente yo quiero que pongan mucha atención a esta cuando hacemos límites arriba del sexcom cuando lo hacemos acá cuando hacemos límites el sexcom algo similar sucede pero miren los tamaños de las células es algo interesante entonces ojalá que la película funcione y vamos a verla varias veces si quiero que piensen ¿qué es lo que creen que debe estar pasando? ¿qué cambios a nivel celular se necesitan para que este grupo de células rote totalmente? última vez ¿listo? vean la otra vez yo la veo la veo y y me fascinan o sea pensar en ¿qué es lo que está haciendo las células para producir eso? entonces no sé si alguno tiene una idea o propone algo ¿cómo creen que que en el proceso celular si tengo discusión celular o muerte celular ustedes ¿qué proponen que debe estar pasando acá para producir este cambio? tamaño o tamaño listo cambio de tamaño listo ¿algo más? acá o acá abajo incremento y arriba disminución listo ¿qué más? ¿cuál es el celular? ¿cuál es el celular? ¿en qué parte? aquí o acá ¿sí? super otro proceso bueno yo les voy han sido años estudiando esto y vamos a ver ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que está sucediendo? entonces por ejemplo algunos pueden ver el efecto de la división celular y para los que hay tantas intratumation es que las células se mezclan ¿listo? las células se van a mezclar la otra cosa que puede pasar como ya les enseñaron es que las células se mezclan ¿listo? eh la otra cosa que puede pasar es que ya les enseñaron las células se pueden incrementar en tamaño mientras acaban la reducción de tamaño entonces eh la magia de este sistema es que esto que les guste que es tan complejo aparece convergentemente muchas veces en nuestro software ¿listo? aparece varias veces en el momento de la evolución entonces esto ya es un esquema cuando llegué a Toledo empecé a estudiar y me dijeron hay tres formas en las que los XCOM pueden aparecer uno que es la que les mostraré en los que los XCOM rotan otro que es solo aparecen ahí pero no rotan y en este en que los XCOM aparecen ya rotados y solamente se unen cuando yo vi eso dije pues obviamente lo que pasa es que hay tres grupos tres XCOM los grupos todos están agrupados pero cuando empezamos a el artículo en realidad nos mostraba que convergentemente ellos aparecen y desaparecen durante la evolución entonces yo pensaba al igual que nosotros como algo tan complicado puede aparecer tantas veces listo ya voy vamos a ver les voy a mostrar mi hipótesis y vamos a ver ustedes que opinan entonces otra vez eh por qué ponerle atención a alguien que está trabajando en unos pelos y una pata y una mosca entonces aquí les voy a mostrar mis resultados para ver si los motivan y y y y después nuestros resultados encontramos que probablemente cuando estudiamos la denominación de los tejidos y cómo se acuerdan estos patrones son muy organizados y siempre ocurren de la misma manera cuando observamos cómo las células eh desaparecen del epifelio probablemente mueren siempre mueren en esa parte lo cual tiene sentido porque va a haber más tensión en la parte de arriba y cómo observamos cuando observamos cómo las células se muestran y después explico estas cosas encontramos de nuevo muchos patrones desorganizados sin embargo cuando empezamos a observar localmente cómo se va a ir cada célula por ejemplo cuando llegamos cuando observamos qué pasa dentro de esta cajita qué pasa con las células observamos eso observamos diferentes patrones las células se pueden morir y se pueden arreglar así las células se pueden ir de una línea a convertirse en dos o pueden rotar en varias direcciones entonces algo que parecía tan ordenado globalmente localmente parece totalmente caótico también les voy a mostrar que estos patrones de mezclada de mezclaje digamos eh son totalmente aleatorios mientras los otros patrones que han descrito por los anteriores sistemas son muy organizados en este caso son reversibles y son caóticos entonces conclusión que les voy a mostrar hoy que va a haber patrones globales organizados pero patrones locales desorganizados cuando yo vi esto yo me acordé exactamente de lo que pasa hoy este es uno de los libros que más me ha mostrado en biología que es de Ryan Ruffin que describe como la auto organización como los procesos de la teoría de la complejidad fue en un efecto en biología entonces por ejemplo él describía en el libro se los recomiendo como si uno un experimento que hacía siguiendo una hormiga y cuando tenemos una hormiga seguimos el patrón que el movimiento de la hormiga parece ser aleatorio totalmente pero cuando observamos toda la colonia como una comunidad observamos estos patrones empiezan a aparecer entonces igual que pasó con mi observamos unos patrones locales aleatorios observamos patrones globales que son organizados y hay tres cosas que aparecen cuando ustedes escuchan de sistemas complejos cuando hablamos de sistemas complejos hablamos de sistemas que tienen un gran número de partes que están interactuando y que son como el tiempo que uno no puede predecir el tiempo hacia diez años dos años que son increíbles son sensibles a las condiciones iniciales son robustos y siempre tienen una gran emocionabilidad son tres características que ellos tienen las células en la región de arriba en la región proximal en la región de arriba están totalmente imprescindos a nivel local sin embargo a nivel general siempre vamos a tener el mismo ángulo de la región de la región y de la región porque este sistema aparece con rasgos que nos pueden explicar todo este caos y este orden y cuando entendemos que toda esta complejidad puede aparecer podemos entender por qué hay tanta evolucionabilidad ¿ok? entonces empecemos y otra vez la pregunta y yo no les dije esto los sexcoms son características sexuales secundarias y parece que tenemos dos mosquitas que están ocupadas y con el sexcoms el macho puede sostener a la hembra ¿ok? entonces el macho lo que está haciendo cuando tienen los sexcoms que son perpendiculares es poder eh incrementar el tener un successful maintenance o va a poder eh va a incrementar su fitness a largo plazo y por eso podemos decir que estas características son as public space ¿ok? y les voy a mostrar por ejemplo lo que sucede entonces solo conectar rápidamente esto es el rosafilamela pero tenemos otras especies son completamente diferentes tenemos otros totalmente diferentes en ámbulos de rotación tenemos totalmente diferencias entonces ¿por qué subir los 11 peros de la pata? porque es una característica sexual y las características sexuales se evolucionan muy rápidamente a nivel de desarrollo son muy interesantes ya que no sé que pueden aparecer muchos pueden rotar así pueden venir acá pero quiero enfocarme en algo que ya destine que es la erogación de los tejidos ¿y por qué? porque si analizamos la erogación de los tejidos es un proceso super importante durante el desarrollo y eh entonces siempre los animales en el reino animal podemos decir que ellos empiezan empiezan como por ejemplo un grupo de células circulares durante el desarrollo tienen que alargar entonces este proceso eh aparece durante toda la evolución y lo interesante es que aparece de diferentes formas ¿ya? les voy a mostrar nuevamente una película estos son cuatro ejemplos de evocación esto es la tráquea el ala el huevo y el sistema peonario entre los ojos que son unos artículos que han sacado últimamente ustedes pueden ver como esto se va a erogar esto se va a erogar esto también se erogar esto se erogar si ustedes pueden yo sé que todos están viendo como el huevo gina muy bonito y rota pero todos en todos los casos hay erogación y en todos los casos de manera diferente y solo entre eso cuando analizamos el huevo el huevo